Estas son las coincidencias entre Jessy Uribe y Cristian Nodal con sus exparejas Sandrita, perdón Lo mismo y con un artista también Quédate hasta el final del video para entender el por qué Ángel Aguilar había escrito Fan de su relación, a quien era la pareja del momento, Kazoo y Cristian Nodal Recientemente el famoso cantante colombiano Jessy Uribe ha mostrado su compasión por su colega mexicano Cristian Nodal Quien atraviesa, digámoslo así, un difícil momento personal Pues recordemos que terminó su relación con Kazoo y ahora se encuentra con Ángel Aguilar ¿Qué le recomiendan a Nodal? ¿Cómo sobrevivieron las críticas en redes sociales? Que no le pare ahora la red social Jessy Uribe, conocido por sus éxitos en el género popular Ha decidido ofrecerle a Nodal un consejo que viene desde su propia experiencia Cristian Nodal, tendencia, ahora tiene relación con Ángela Si te pasara lo mismo que vivieran esto públicamente ¿Qué le recomendarías a alguien como los chicos? Uribe le dijo a Nodal que debe aprender a manejar la presión Y el escrutinio público no es algo fácil Algo que él mismo ha tenido que enfrentar en el pasado con su expareja Pues recordemos que Paola Jara lo veía solamente como un amigo Ya lo viví, dijo Jessy Uribe Refiriéndose a sus propios desafíos en la vida personal y profesional Este le aconsejo a Nodal que se rodee de personas que realmente lo apoyen Y que no tenga miedo de buscar ayuda si la necesita Este gesto de Jessy Uribe ha generado todo tipo de reacción Algunos aplauden su empatía y sinceridad Mientras que otros cuestionan si es el momento adecuado para dar consejos En medio de la tormenta mediática que enfrenta Nodal Por al parecer haber sido infiel a Kazú Madre de su hijo Y quien recordemos, Ángel Aguilar No se queda atrás Con su famoso fan de su relación ¿Qué opinan ustedes? ¿Es este el apoyo que necesita Cristian Nodal en este momento? ¿O creen que Jessy Uribe solo busca atención? Déjenos sus comentarios Y no olviden suscribirse para más contenido polémico y actual ¡Suscríbete al canal!